Para mí, lo cierto es que es un alto honor tomar la palabra en esta sesión científica que la Real Academia Nacional de Medicina ha querido dedicar a la figura excepcional del ilustre médico militar, doctor Fidel Pagés y Mirabel. La figura del doctor Pagés, injustamente olvidada durante época, durante décadas, perdón, se alza como uno de los grandes médicos españoles del primer tercio del siglo pasado. La atención a los heridos de guerra durante las jornadas a veces interminables le enfrentó a la necesidad de encontrar nuevas técnicas quirúrgicas y de anestesia para poder paliar el sufrimiento de los heridos. Y en su búsqueda por reducir el dolor, realizó importantísimos avances en el tratamiento de las heridas abdominales que mejoraron de una manera extraordinaria las tasas de supervivencia. Su genial descubrimiento, posteriormente desarrollado, se ha aplicado y se aplica en muchas intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, donde, por ejemplo, más del 77% de los partos vaginales sin complicaciones practicados en Madrid en el último año de 2011, se realizó con anestesia epidural. Muchísimas gracias. 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 Gracias.